Chami recién abrió su primer MiStor en Chile. Y por casualidad me llegó una solución que tenía con uno de sus productos gracias a la impresión 3D. Hoy estamos hablando de mi querido Mija M365 Scooter Eléctrico. Aunque este scooter tiene fama mundial, lamentablemente también son muy conocidas sus fallas de diseño. Venía con un alargador para acceder a la válvula empotrada de la rueda delantera que es imposible alcanzar con una variedad de bobinas. Después de inflar el numérico, no se puede sacar el alargador rápidamente porque hay muy poco donde agarrar el conector. Resulta que la válvula queda abierta mientras intenta sacar la huella como un loco y al final se te va escapando todo el aire que le pusiste. Desconozco si todos los alargadores que vienen con los scooters que vende Xiaomi hoy en día tendrán un conector mejorado que no sufra de este problema. Entonces, este mensaje está dirigido a las personas que tienen el mismo alargador que el mío. Todos los consejos que hay online dicen que compres otro alargador, bombín o alguna especie de adaptador para la válvula. No quería comprar más las sedas. Mi idea fue hacer un adaptador para el alargador. Podría armar esto solo con un par de formas simples. Hace que el conector sea más grueso y por lo tanto más fácil para retirar. Ahora que podrás rellenar el numérico sin huevear, es importante que mantengas la presión siempre a un nivel adecuado. De esta manera se evite otro pinchazo. Quiero darles un shout-out, o sea un agradecimiento a 3D Homestore de Chianviejo, quienes me sugirieron unos de sus productos, un filamento flexible que facilitó llevar a cabo esta idea. Gracias a su elasticidad, te permite estirar la pieza sobre el alargador, dándole un agarre firme. Plásticos rígidos como PLA y ABS no pueden hacer eso. Eventualmente vas a necesitar una de estas empaquetaduras para reforzar la columna, otro famoso problema con este modelo. También se realizan carcasas para celulares hasta diseños impresos sobre género. Entonces el filamento flexible es clave para ciertas soluciones. Lo importante para recordar es mantener este material, poliuretano termoplástico, seco. Si no vas a tener una terminación fea y una impresión que se deslamina. Para una preparación rápida, suelta la cantidad de filamento que necesitarás y mételo media hora en un horno eléctrico entre 60 y 70 grados Celsius antes de imprimir. Así que por favor, anda a enterarte más de 3D Home Store en su tienda online o por Facebook. Venden impresores 3D y sus insumos, máquinas CNC e incluso grabadores láser. Disponen de servicio técnico para cualquier duda. Dejo todos sus datos abajo para que los conozcas. Seguro que tienen los materiales que necesitas para tu idea. Más encima envían a lo largo de Chile. ¡Qué mejor! También en la descripción del video están los links para el archivo del adaptador. Si este video te pareció útil, dale un like. No te olvides suscribir, que revises los otros proyectos de impresión 3D en el canal. Y avísame en los comentarios si te gustaría ver otras modificaciones al Xiaomi M365 que se puede hacer con la impresora. Como siempre, muchas gracias por mirar, cuídate y nos vemos pronto. Chao.